¡Hola, hola mis amigos! ¿Qué tal estáis? Desde Honduras, país de cinco estrellas, tierra fértil y hermosa, donde todo lo que plantas se da. ¿Quién les habla? Su amiga Carla, del canal, su canal, Mi Jardín Catracho, dándoles una vez más la más cordial bienvenida a un nuevo video de este su canal. Y con esta hermosa floración y este cielo tan profundo, comenzamos lo que nos ha dejado este hermoso mes de marzo. De esta manera, amigos, concluye marzo en mi jardín, dejándome al árbol de nance repletito de estas bellas floraciones, que a veces son amarillas, a veces de color naranja, de acuerdo a su madurez. Otra alegría inmensa que me ha dejado marzo es mi jazmín gardenoide, que tengo meses y meses de estar esperando conocer su floración. Y es hasta en esta primavera que él se ha dispuesto a lucir sus galas y me ha obsequiado estas bellezas de floraciones blancas. Los que tienen el placer de conocer esta hermosa planta, que por lo general nos remonta a los tiempos de infancia con nuestras abuelas o abuelos y nuestras madres y padres, saben el delicioso aroma que expele esta flor. Yo ya días quería tenerla en flor en mi jardín, pero es hasta en esta primavera del 2022 que se me ha concedido este deseo. Pero de que tiene por montón, pues ahora sí que tiene muchísimas flores mi gardenia. Pues miren amigos y amigas, que grabando estaba yo en esta fresca mañana, fresca por ahora, más tarde calurosísima. Pero observen que tenemos por acá, estas dos hermosas palomitas pata roja, les conocemos nosotros. Y se me hizo muy curioso de que como que ya no me tienen como temorcitos, se sienten muy cómodas conmigo, ahí donde ustedes las pueden observar, están a menos de dos metros de mi persona. Y ellas como si nada jugando, no sé si jugando o peleando, fíjense que me quedé con la intriga. Creo que son dos machitos que estaban peleando por no sé qué razón, porque se me pareció, no sé, ustedes me dejan su opinión, pero me pareció agradable y merecedor de tomar unos minutos y observar la vida natural. Estas hermosuras que la naturaleza nos permite disfrutar en nuestros jardines. A mí me fascina ver estas avesitas en mi jardín, aquí todos los días ellas vienen a disfrutar los deliciosos granos de maíz que les comparten, no de tan buena gana, les comento, mis hermosas gallinitas. Otra floración que desde hace un buen tiempo estaba esperando, es esta diminuta pero hermosísima flor de una variedad de la pegonia. Miren qué bonita, está preciosa, me encanta, verdad que sí. Por acá amigos, miren quién está luciendo todita sus galas, es que la primavera se nota, de que se nota, se nota, y es una hermosa lágrima de Cristo, pero en tonalidad blanco con rojo. Me ha fascinado como se ha puesto llenita de flores, verdad que no le caben. Toda la parte que a ella le corresponde, está súper nutridita de estas hermosas flores. A decir verdad, ella siempre en todo el año tiene su cajito de flor, pero así como está en este precioso momento, no, está repleta. Qué gusto amigos, qué placer poder disfrutar de los colores y de las formas tan maravillosas que la naturaleza de la mano del Creador nos otorga para nuestro disfrute. Y más con esta combinación que está por allí, la hermosa flor de la tumbería azul. Les quiero mostrar amigos esta macetota de cemento. Fíjense que esta hermosa vinca, Oaxaca, chulita, como tú le conozcas, era una semillitas que me obsequió una amiga vecina. Y miren qué bellas se han dado. La verdad es que cuando hacemos las cosas con amor, todo se nos da para bien. Me encanta este color. Nacieron o germinaron rápidamente, crecieron hermosas. Y ahora tengo muchas plantitas de esta tonalidad. Miren qué hermosa, me encanta este color. Y es que ahorita con el calorcito y con el abundante sol, es como decir, la época de las vincas, de las Oaxacas, de las chabelitas. Ellas están en su esplendor, obsequiando todo lo que tienen para darnos. Y lucen hermosísimas en nuestros jardines. Otro que no puedo dejar de mostrarles, es mi hermoso geranio por semilla. Miren qué color el que me obsequia. Este geranio tiene una losanía en sus hojas y una cantidad de gajitos florales, que yo siempre que paso por donde él, yo lo admiro por la cantidad de floración que me ha obsequiado. Y lo mejor que es tan fecundo, que en cada gajito floral también tiene semillas. Así que esto comienza, amigos, porque esas semillitas que está formando, pues también las vamos a esparcir y vamos a esperar nuevas plantitas. Es un agrado, a mí me fascina. Es mi primera experiencia con geranios desde semilla, pero he quedado fascinada. Así que yo los invito a que lo intenten. Se van a llenar de sorpresas, de alegrías. De verdad, qué fascinante hacer este proceso. Y otras que también son de semilla, son mis hermosas toreñas. Recuerdan que hace un, no sé si fue el mes pasado, yo les mostré esta maceta llenita de toreñas pequeñas y con esta hermosa dalia que estaba comenzando a surgir desde su tubérculo. Y miren cómo está ahora este toreñal, le podríamos decir. Miren qué bonitos los colores. Y cómo es la naturaleza, que a pesar de que son hermanas, observen la tonalidad de esta floración y de las otras. Se mixtan, son hermosas, con sus diversos colores, son preciosísimas. Les quisiese haber mostrado una dalia florecida en su auge, pero ya se me pasó la primera. Así que va a ser hasta en otra ocasión que les voy a mostrar la floración de la hermosa dalia. Es una dalia en floración blanca, como podrán observar, pero ya está envejecidita, pero gracias a Dios también lleva muchos botoncitos que nos estarán dando alegría. Esto sí, amigos, me tiene con mucha emoción. Saben ustedes que mi mamá siempre me regaña, porque yo en mi jardín sí tengo plantas frutales, pero grandes, así como cositas pequeñas, como tomates, chiles, cebollas, cosas así, la verdad es que no tengo. Pero busqué ayuda, hicimos un trabajito aquí, que no se los mostré, de hecho sí lo había grabado, pero no se los mostré. Una persona que me ayudó con el jardín, me colaboró bastante, y me hizo este, ¿cómo podríamos decir? Fue con tejas, y lo llenamos de tierra muy buena, y sembró tomates. Bueno, yo digo que son de él, porque él los sembró, él los ha cultivado, aunque estén en mi jardín, pero qué bonito, yo quedé admirada, y hasta con un poquito de envidia, no, pero, porque como dijo mi amiga, no hay envidia buena, ni envidia mala, solo envidia, pero sí me ha gustado el proceso, la cantidad de tomatitos, que ha estado produciendo, y sin ningún tipo de químicos, todo natural, ni para plagas, ni para follaje, ni para fruto, todo natural, y a veces nosotros fallamos en eso, que tenemos nuestro pedacito de tierra, y no cultivamos, lo que podríamos llevar a nuestra mesa, de una manera más saludable, también les dejo esta hermosa floración, que aquí en Honduras nosotros le conocemos Narciso, como Narciso, a esta hermosa planta, pero es una Adelfa, y me encanta la tonalidad y la forma, parecen unas mini rosas, coméntame como le conoces tú, en vuestro país, a esta bella floración, lo que les decía amigos, estamos en el tiempo, de las vincas, las Oaxacas y las Chabelitas, este tiempo es el de ella, miren que belleza, es que mi jardín, en todas partes, donde hay vincas, está así amigos, podría hacerles un video, completo de floración de vincas, y todo está espectacular, hermoso, bello, radiante, repleto de floración, así se mide, y tan lindo es, levantarse por las mañanas, y que nos reciba, una plantita como esta, definitivamente, le sonreímos a la vida, abrazamos esta vida, y damos gracias a Dios, por habernos permitido, vivir un día más, y poder disfrutar, de la excelencia, esta es otra partecita, aquí son vincas blancas, puras vincas blancas, llenas de paz, armonía, me fascinan las vincas blancas, me encantan las flores, en color blanco, porque nos transmiten, esa paz, esa pureza, preciosidad, de tonalidades, y se imaginan, como está todo esto, por aquí verdad, realmente es un espectáculo, digno de ser admirado, digno de ser disfrutado, definitivamente, esta tonalidad, con sus cinco pétalos, tan bellos, tan hermosos, de lo que son las vincas, me fascina, poderlas observar, poderlas conocer, más a detalle, yo disfruto, cada floración, de mi jardín, amigos, pero ahorita, ahorita su pleno, está en las vincas, aquí en el fondo, observamos una moradita, que ya se las voy a mostrar, más a detalle, porque ahorita, lo que les quiero mostrar, también, es que la primavera, se nota, miren estos hermosos, claveles, me fascinan, les comento un secreto, y es que, nunca se me habían dado, los claveles, de esta forma, más adelantito, les hago un video, indicándoles, que fue lo que hice, para que esta forma, esta magnífica floración, yo siempre había perdido, los claveles, y ahora sí, que se me dieron, miren que precioso, me encanta, esos tonos, tan hermosísimos, espectaculares, me enamoran, ver estas floraciones, por aquí tenemos, otro, que fue, un obsequio, de una vecina amiga, me regaló, un esquejito, y miren que hermoso, que está todo esto, es lo bello, de propagar, con amor, que cuando hacemos, una cosa, con esa pasión, definitivamente, todo se nos da, lo que les quería mostrar, amigos, les manifesté, la parte, la segunda llanta, o la última, más bien, también, estos son geranios, por semilla, de hecho, aquí fue el semillero, y se quedaron algunos, de este semillero, yo regalé, propagué, y todo, aún hay algotos por allá, que pienso yo, que necesito rescatarlo, de esta hermosa floración, de corona de cristo, hermosísima, y es la que les comentaba, la vinca moradita, que me ha dado, un poquito de dolores de cabeza, es un poco difícil, pero aquí va, otra plantita, que les quería mostrar, amigos, y a ver si me ayudan ustedes, con la identificación, yo cuando la compré, la compré por verbena, pero ya, cuando la fuimos conociendo, observamos, que la floración, está formada, nada más, por cuatro petalitos, y he buscado, y no he podido encontrar el nombre, además, no es rastrera, es como un pequeño, arbustito muy hermoso, amiguísimo, de las mariposas, otro, amigos, que me va a dar alegría, próximamente, es mi hermoso, geranio colgante, este, que hace un tiempo, yo saqué desqueje, se me quebró una ramita, lo prendí ahí, y ya está precioso, más que la madre, me encanta, como cuelga, tiene dos ramificaciones, hermosísimo, quiero compartiros, también, amigos, esta ternurita, me pareció, tan, pero tan tierno, tan apapachable, miren, que peludito, esto, es la floración, del senesio, les dejo, en la, pantalla, el nombre, que nosotros, lo conocemos, como jade colgante, pero miren, que preciosa, me encanta, es tan lindo, tan peludito, voy a esparcir, sus semillas, y voy a ver, si se me dan, miren, que colgante, que está, literalmente, está súper colgante, yo, ya se las mostré, anteriormente, pero, se las vuelvo, a mostrar, y, aquí, una de las sorpresitas, más agradables, que me deja, marzo, mire, Oneida, Oneida, es la esposa, de mi tío, Edwin, y, muy amable, me puso a prender, esta bugambilia, en color naranja, que yo no tenía, la planté, a suelo directo, y, miren, con qué sorpresa, nos concluye, este mes, está dando, su primera floración, y, miren, qué bonito el color, qué bonita tonalidad, tan suavecita, tan hermosa, ustedes saben, mi afición, por la bugambilia, y, esta, viene a enriquecer, un poco más, mi colección, y, hablando de bugambilias, amigos, me pareció, digno y meritorio, mostrar, este hermoso gajo, de floración, de bugambilia, blanca, confusia, miren, qué preciosidad, qué deleite, para la vista, poder disfrutar, de estas hermosas flores, aquí ya es, en el interior, de mi jardín, amigos, miren, qué bonita que está, qué enorme este gajo, precioso, definitivamente, a mí me encantan, las bugambilias, son hermosísimas, plantas, tan agradecidas, tan bondadosas, y preciosísimas, de esta manera, amigos, me concluye, en el jardín, este mes de marzo, mes de primavera, las plantas, aunque en Honduras, en mi bello Honduras, casi siempre, es primavera, se ponen aún más bonitas, les dejo, este cielito azul, tan despejadito, como un lienzo, listo, para pintarse, miren, qué preciosidad, yo les deseo, un feliz día, tarde o noche, donde quiera, que tú estés, te envío, un enorme, y caluroso abrazo, desde mi bella, y amada tierra, Honduras, bendiciones, y será, hasta la próxima.